Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. En este vídeo analizo el Smart Keyboard para el iPad. En el análisis lo usaré junto al nuevo iPad Air lanzado en 2019. El Smart Keyboard para iPad Pro es una funda plegable con el teclado integrado, todo en una misma pieza. El teclado Squirting en versión española. Está recubierto de una goma que es amable al tacto. También el Smart Keyboard tiene una clara desventaja en cuanto a la comodidad y es que lógicamente pesa más que únicamente una funda. Lo podremos usar en una única posición y ángulo y está enfocado a que lo situemos sobre una mesa o superficie. La funda del teclado permite que usemos el iPad en vertical respecto a una mesa, configuración en la cual sí podremos usar el teclado. Y una segunda posición que no estoy seguro de que sea oficial ya que nos resulta muy estable y resulta un poco difícil de poner, que deja el teclado inservible pero tiene sentido si queremos usar más la pantalla con los dedos o usar un Apple Pencil. También podemos plegar la funda completamente y colocarlo detrás del iPad para que quede completamente horizontal a la mesa. La disposición de las teclas es ligeramente distinta a la que podemos encontrar en un portátil de Apple. Esto hace que durante las primeras horas cometamos algunos errores al escribir, algo que sucede con cualquier teclado. Sin embargo, la adaptación ha sido muy rápida y ya puedo escribir cómodamente con tan solo un par de horas. Si estás pensando en comprar este modelo, decir que no tiene nada que ver escribir con un teclado físico que con uno que se puede sobreimpresionar en una pantalla. Por lo tanto, la opción de comprar un teclado aparte siempre es correcta. En mi caso, el teclado tiene las teclas en versión española con la ñ y existen muchas otras versiones. El Smart Keyboard está disponible para la mayoría de modelos de iPad. Debido a los distintos tamaños de iPad, tendremos que elegir el que nos corresponda. Recuerdo que en este análisis lo estáis viendo junto al nuevo iPad Air de 2019 que tiene 10.5 pulgadas. A la hora de conectarlo a un iPad no es necesario recurrir a ningún tipo de conexión o ajuste. Únicamente pegamos la funda al borde izquierdo del iPad y el Smart Connector se encargará de que funcione al instante. Si tenemos uno de los últimos modelos de Mac y como comparativa, el sonido de las teclas de esta unidad es inferior. Tiene un sonido de calidad y que marca el ritmo cuando estamos escribiendo. A mí al menos, no me parece un sonido molesto e incluso me parece un sonido atractivo. Al llevar una funda incluida tendremos una doble protección. Por un lado, la pantalla del iPad que evitará dañazos y golpes en la pantalla. Y en segundo lugar, del propio teclado, al estar plegado, no estará en contacto con otros objetos que tengamos en una mochila. Y es un punto muy interesante ya que es el único modelo que se pliega hacia adentro de todos los que hemos probado. En cuanto a las alternativas, yo compraría un Smart Keyboard si sé que voy a usar el teclado en cualquier sitio. Es decir, necesitaré usarlo en un cliente, en mi oficina, en una cafetería o en casa. Si, por el contrario, solo vas a usar el teclado en casa o solo en la oficina, yo no descartaría la opción de adquirir un teclado Bluetooth, como el matías inalámbrico más una cover sencilla. Sin duda, ganaremos en calidad de escritura. El teclado no está retroiluminado y sin duda es uno de los puntos más negativos del dispositivo. Un punto que me ha gustado mucho son los atajos de teclado. Es algo que uso a diario en el Mac y intuitivamente me ha llevado el iPad. Si no sabemos qué combinación es la que debemos usar, únicamente tendremos que mantener presionada la tecla Command para que nos salgan las distintas opciones. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que la opción de la tecla Escape no está disponible en este teclado, lo cual para mí es un punto muy negativo. Durante las semanas de uso junto al Smart Keyboard, tengo que decir que estoy usando el iPad de una forma distinta. Antes recurría más a usar el Mac cuando tenía que escribir, los análisis de la web o documentos del trabajo. Y gracias al teclado, me resulta muy cómodo sentarme en el sofá con el iPad encima y escribir. Ese plus de portabilidad del iPad hace que esté teniendo muy buena experiencia de uso. Considero abusivo el precio de este Smart Keyboard para iPad Pro de Apple. Se puede encontrar a 179€ en la web de Apple y en ocasiones con buenas ofertas en Amazon que merece la pena ver. Dejaremos, como siempre, enlaces directos de compra aquí en la descripción del vídeo y en el análisis completo que podéis encontrar con fotografías en nuestra página web hablandemanzanas.com. Lo que más me ha gustado es la calidad de escritura, su portabilidad y los atajos de teclado. Lo que menos me ha gustado, que no sea retroiluminado y su abusivo precio. En resumen, el Smart Keyboard es un paso importante para reducir la diferencia entre el iPad y el Mac. Una buena calidad de escritura, atajos de teclado y conexión instantánea. Si ya has elegido un iPad y vas a escribir bastante, debes de pensar en invertir en este tipo de dispositivos. Si el vídeo os ha gustado, os ha resultado útil, pulsar un like, suscribiros al canal y recordar compartir este vídeo en vuestras redes sociales. Nos podéis seguir en la página web hablandodemanzanas.com. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.